Actividad en el fútbol mundial, duelo amistoso en la selección de Estados Unidos tras el terrible fracaso en la eliminatoria, enfrentándose a Portugal en lo que se esperaba fuera hace no mucho tiempo, un duelo de preparación rumbo al mundial. Weston McKinney se cuela y define a primer post, hace el 1 por 0. Después al minuto 30, vean nada más, Vitorino Antunes y el error del portero Ethan Holbert nunca se le va a olvidar, terrible lo del portero norteamericano que así se cuela por completo y el balón va al fondo de la portería, vendría una más de McKinney que no puede concretar, el balón va al travesaño al final, el duelo terminó empatado a un gol por banco.